Se dice Ja, se dice Bo, se dice Jabolines, se dice Pong, se dice Ga, se dice Póngale Jabolines Póngale, 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 póngale Jabolines Jabolines, protegiendo motores por generaciones Señores y señoras, estamos aquí para cerrar el hocico, la trompa de muchos bobazos que están criticando a Javier Burray desmedidamente influenciados únicamente por el odio, solo por eso es la crítica, por el odio a Barcelona con alguien que realmente no les hizo absolutamente nada una estupidez tan grande porque si lo van a criticar en el ámbito futbolístico mejor dedíquense a otra cosa que de fútbol no entienden un culo para dar contexto, el día de hoy Javier Burray debutaba con la selección ecuatoriana de fútbol un debut difícil porque le tocaba enfrentarse a la selección italiana primer partido con la selección frente a un fuerte rival era un partido complicado pero sabíamos que por las condiciones Burray podía hacer un buen partido ¿qué pasó? entrando que entrando nos vacunaron y aquí hay una serie de errores en primer lugar una falta tan tonta pero tan tonta de Alan Franco evitable completamente ya la falta, tiro libre que termina golpeando en la barrera acá hay otro error conceptual ¿por qué? porque la defensa no sale a marcar al hombre del rebote que termina sacando un zapatazo Burray estaba muy cubierto por la barrera y que aparte es un remate inatajable lo intentó, voló pero para mí nada que hacer Javier Burray en el primer gol de la selección italiana luego sí se lo mostró un poco nervioso yo creo que por ahí quizás se le pudo haber dado alguna crítica a Burray sobre todo en salidas yo sí considero que pudo haber salido a cortar más balones pero eso no terminaron en gol luego después de un centro Burray la despeja con los puños y otra vez vuelven a meter el balón al área los italianos nadie puede despejar otro error de la defensa y llega solo, solo el jugador italiano y una gran atajada de Javier Burray ahí sí nadie dice nada, no es cierto ¿por qué? porque solo ven los errores pero no los aciertos tranquilamente pudo haber sido el 2 a 0 y quizás también le echaban la culpa a Javier Burray tras que la defensa no la despeja Burray salvaba a Ecuador en ese momento luego Ecuador intentó ya no nos atacaron más hasta el segundo tiempo los minutos finales ¿qué es lo que pasa? las contras una contra que no pueden defender bien Ecuador tras perder el balón Moisés Caicedo le dejó tranquilamente correr por ese lado Pervis Estupiñán entre las piernas se le pasa el balón a Piero Incapié y luego Burray sale pero con una clase termina definiendo el jugador italiano y la manda a guardar una gran definición nada que hacer ¿qué más puede hacer? él ya sale a chicar ni modo que ahí tirado se pare mágicamente pero eso no lo hacía ni Benji Price y querían que eso haga el arquero de Barcelona es un error desde la pérdida de balón porque eso no se dice ¿no es cierto? porque no se habla del error de Alan Franco en el primer gol de Ecuador porque no se habla de todos los errores que tuvo desde el entrenador Félix Sánchez en la idea de juego en los cambios en que no hay un esquema de todos los errores que tuvo Pervis Estupiñán de todos los errores que tuvo Alan Franco incluso del mismo error de Moisés Caicedo para el segundo gol de Italia de eso no se habla y obviamente nadie se acuerda cuando todo el mundo decía que Hernán Galíndez pudo haber hecho más en el gol de Messi que nos termina perjudicando un partido oficial no un amistoso sino un oficial y claro tampoco nadie se acuerda cuando Alexander Domínguez se puso a jugar de karateka y casi le saca la cabeza a un brasileño se fue expulsado otra vez en un partido oficial no en un amistoso pero de ahí nadie se acuerda ¿no cierto cojudo? pero bueno esto va dirigido a la gente que no ve el fútbol con odio sino que lo ve con criterio y a los demás pues pueden seguir hablando cualquier pendejada Burray es un gran arquero él está en la selección por algo nadie le ha regalado absolutamente nada y hasta el propio director técnico Félix Sánchez Vaz lo reconoce y lo defiende en la rueda de prensa Javier pues pues creo que ha debutado en un partido muy difícil prácticamente el primer balón lo recoge de dentro la portería y no es fácil sobreponerse en una situación así creo que ha demostrado que es que es un gran un gran profesional tiene mucho nivel y nos puede ayudar mucho realmente con el tema de los porteros estoy encantado porque todos los que vienen atajan trabajan mucho se apoyan y eso eso es importantísimo para nosotros y creo que que Javier hoy ha demostrado pues que pues que es un un portero muy interesante para nosotros simplemente eso es el odio es la crítica todo lo hizo mal supuestamente solo porque jugó en Barcelona porque si hubiera sido otro arquero nadie pero nadie se hubiera acordado de eso sin más nos despedimos nos vemos adiós estás cansado del calor tu aire acondicionado no funciona y no enfría los últimos técnicos que contrataste dañaron tu aire y se desaparecieron recuerda que lo barato sale caro doctor frío la empresa número uno en mantenimiento y reparación en todo el Ecuador 25 años nos avalan cientos de empresas en Ecuador y miles de clientes a nivel nacional garantía calidad seguridad y sobre todo técnicos certificados no arriesgues tu aire acondicionado agente inexperta doctor frío la empresa número uno en Ecuador mantenimiento reparación de aires acondicionados solo en doctor frío y la empresa número uno